Pues hemos estado viviendo momentos complicados este 2020. Espero que este 2021 nos traiga buenas noticias, mejores escenarios, pero lo más importante es que hemos aprendido a ser solidarios y hemos aprendido también que en casa y en familia podemos hacer miles, miles de cosas más generando este sentimiento fraterno. Les deseo lo mejor para este año por hoy. Gracias por ver el video.